Voy llegando yo muy borracho y Kyle viene hasta el huevo. Veo que Potro está haciendo una pizza, le digo, oye, dale una pizza a Kyle. Dale pizza a este güey que está muy pedo. Dale pizza a este güey. Lo estoy preparando, cabrón. Oh, tranquilo, güey. Y el pendejo se encabrona. Yo nada más me pregunto qué día vas a preparar algo, güey, nada más. ¿Por qué no te preparas tú tus cosas y dejas que los demás estén en su desmadre? Está pendejo, quiere buscarle pedo al toro, güey. Ay, cállate, pendejo, se va tan bravo, güey. No espantas ni un pinche peluche, güey, a mí me vales verga. ¿Quieres ver qué pedo? A mí me ha ido mucho, va, déjalo, Fernando. A mí esto, dos, aquí cómo van a acabar. Simplemente te dije que no te quiero dar mi comida, ¿cómo la ves? A ti nunca te he pedido nada porque sé cómo eres, cabrón. Y jamás te pido ni madre. Y jamás te voy a pedir ni verga. Para, para vosotros, tío, para, poja, carajo. Alguien tiene que meterse para hablar. Para, para, para. Y fui yo. Siempre te puedo pedir. A mí no me cuida, nadie me cuida a mí, cabrón. Nadie me cuida a mí. Me cuido yo solo, cabrón. ¿Te quieres preparar algo? Prepáratelo tú, Fernando. Que ya, que te vayas a por allá, que ya estás amarillo, que ya estuvo, ya. Es que Fernando últimamente es insoportable. ¿Pero quieres que nos agarramos a putazos? ¡Nos agarramos ahorita, cabrón! Y boom, estalló la bomba. Nadie le está diciendo nada, güey. Quiero sentarlo de un putazo. ¿Quieres ver a un putazo? No, cabrón. ¡Suéltese a puto cuchillo! Nadie te está diciendo nada. Yo agarro un pincho de palo, una piedra, algo, pero te voy a romper la madre con lo que se me atraviesa. ¿No tienes los huevos de que nos rompamos la madre tú y yo solos, así a puño limpio? ¡Suéltese a puto cuchillo! ¡A mano limpia, cabrón! ¡Jamás te he pegado! ¡Pero hoy tengo unas ganas de romper la madre! ¡Yo lo que estoy diciendo nada! ¡Como nunca dejo de p***! ¡Yo lo que estoy diciendo nada, cabrón! ¡Nada! ¡Es ya! El que pierde la cabeza siempre pierde la pelea. Te vas a cortar, suéltalo. ¡Voy! ¡Quiero romperle la madre! ¿Pero qué hijo de p***, güey? ¿Se mete con todos, cabrón? Si le pegas, luego te vas a sentir mal. Yo a Fernando, sinceramente, este año lo veo un poco más agresivo de la cuenta. No te pego porque está Narancha y Man enfrente, cabrón. Si no, te destrozo, hijo de p***. Está bien, está bien. Lo conozco desde hace tiempo, es mi amigo y lo que sea, pero es muy difícil de tratar. ¡Ay, tú! Lo que no voy a permitir es que una lista, porque es una lista, se vaya riendo de la gente, ¿lo entiendes? Porque es una lista y va de lista. Y para listo ya estoy yo, ¿entiendes o no me entiendes? Oye, cabrón, yo la quiero mucho, ¿sabes? Tú tampoco te pases de p***. No voy a permitir a una tía que es una estúpida y piensa que es una lista. No, es una estúpida, man, y no lo es. Es una estúpida y piensa que no es una lista y es una p***. No lo es. ¿Lo entiendes o no entiendes? No lo es. Sí lo es, tío. Sí lo es. Lo estás rascando los huevos al tigre, güey. ¿Sabes lo que haces? Se mete contigo, se mete contigo, se mete con ella, se mete con él, se mete conmigo, se mete con todo el mundo y luego va de Santa. Y eso no es así. Un día me vas a agarrar enojado y sí te voy a deshacer esa carita de muñeco. Chicos, chicos, nos están esperando, güey. ¡Balante ya! Chicos, ¡balante ya! Hay invitados, güey. No pasa nada. ¿Ya te desemputaste o no? No, no me ha desemputado, tío. No me ha desemputado. No me parece normal, tío, que nadie tenga cojones a decirme qué cojones hacía mi p*** cepillo de dientes a la p*** dulce, tío. No le veo el caso a que vengas a gritarnos y a discutir por un p*** cepillo de dientes. Ya, es un cepillo, güey. Es un cepillo. ¿Qué tal si ella fuera que lo metió? Claro, pero yo me tengo que cepillar los dientes, los dientes. Entonces ya bájale dos rayitas a tu tono, cabrón, porque me estás haciendo emputar. Yo, mis cosas de mi higiene personal son mías y no las toca a nadie. Y punto. Vale, va, braña. Claro, tío. Un día le voy a pegar. Ah, tranquilo. Un día le voy a pegar, sí. ¿Un día me vas a pegar de qué? ¿Por qué me vas a pegar un día? Un día te voy a pegar. ¿Me vas a pegar de qué? Tienes cojones ni tú ni uno en la casa a pegarme. ¿Qué estás hablando de qué vas a pegar? Entonces no grites. Que yo le doy grito lo que me da la gana. No grites. Y punto. Y ya está. Yo no te estoy dictando. Yo no te estoy dictando. Yo no te estoy dictando. Así como a ti no te vas a cargar en tus cosas, a mí no me gusta que me griten, güey. Me voy a meter para dentro mejor, que no quiero problemas y ya está. Entiéndele. Entiendo, entiendo. Entiendo, pero no tiene por qué gritar. Arantxa, es un cepillo, no es tu novia. Exacto, es un cepillo de dientes, güey. Pero a mí me sentaría como el culo, que no me pueda lavar de la boca. Pero hay formas y formas de decir las cosas. No me grites. Grítale a los demás. A mí no me grites. Yo no tengo que rogarle a alguien porque sea mi amigo. Te quiero mucho, pero yo no quiero que me rogan ni nada. Pues ahí hay que iniciar la bruma que ya no va a hacer gracia, ya está, tío. Ya son una tras otra, tras otra. Como que no estoy en una buena racha ahorita. Por favor, que alguien le dé ya el título de Mister Universo. Que siempre queda por encima de la gente. Puede ser que yo sea el que está muy mal. Alguien me querrá como soy y ya, cabrón, a la verga. Si fuera una gran amistad de verdad, esta se quedaría. Entonces está mejor que sea así, ¿sabes? Las cosas claras y cada uno en tu sitio. Los dos son muy orgullosos, güey. Pero alguien siempre tiene que ceder, güey. Por estar pensando en mi novia y en que la extraño y eso, yo estoy más agresivo de lo normal. Ya me vale ver, qué pena que una c*** me está tan chingona se fuera a la basura por una pendejada que es una pinche vieja que ni sabemos su nombre, güey. Ninguno de los dos quiere ceder y quiere ser el buen pedo y decir, bueno, está bien, agachar la pinche cabeza y decir, la cague. Todo el día con las tonterías. Pues llega uno que se cansa, tío. Y yo en vez de pelearme, pues paso de ellos y ya está. Son así y no van a cambiar. A Esteban le veo, pues, triste. Cada persona tiene un límite. Y aquí las 24 horas... Pero yo no quiero que disfrutáis ni nada, que yo me cago, ¿eh? No, les ha gustado yo bien, así ya me lo quito de encima, no me sigues rogando. Yo espero que no se rompa la amistad que tienen porque han sido muy amigos. No se hable nada, ¿o sí? No, yo no quiero ya verlo en la pintura. Espero que sea como un pequeño cabreo y que tarde o temprano pues lo acaben solucionando. Todos hablamos de lo mismo. Mira, ahora no sé que estéis borrachos. No, no estoy ni siquiera borrachos. ¿Sabes lo que tenéis que hacer? Ir a comer un día los dos juntos, los dos solos, sin nadie. Y aclarar. No, yo ya paso eso. Créeme, Arancha. Yo soy el que menos quiere que se termine esta amistad.